Bueno, para toda la gente que nos ve en Espacio Estelar, en todo el Bajío y en la Ciudad de México, el día de hoy nos encontramos en Era Beauty Salón y bueno, venimos con el experto asesor de imagen, Michel Cuevas, que bueno, este hombre es todo un experto en microblading, además de que déjenme les digo que es el maquillista de todas las estrellas aquí en la Ciudad de México y el día de hoy vengo precisamente a que me corrija unos detalles de mis cejas. Si no les gusta su ceja, pues bueno, él es el experto y Michel, gracias por recibirnos. No, gracias a ti amigo por la invitación, aquí felices, llevamos 14 años en el medio del maquillaje, ahora estamos haciendo la parte de microblading, ya llevamos 3 años y muy contento que este año recibimos un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Mujer como Revelación 2018 en maquillaje y en microblading. Hay mucha gente que yo he visto que se los has hecho tú y la verdad es algo que se ve súper natural, no tiene por qué verse falso, ¿no? Totalmente, tiene que ver desde los pigmentos, muchas veces se están aplicando tinta, entonces ahí es un grave error y bueno, esto va combinado con maquillaje. Realmente el rostro es estudio del visajismo, que es lo que te queda y bueno, efectivamente ha venido mucha clienta, mucha cliente a hacerse la corrección y podemos hacerlo muy bien. Bueno, lo que hicimos fue hacer un relleno, hicimos también la parte de hacerle una simetría, una corrección de contorno que nos faltaba como esa parte y bueno, la intención es una ceja simétrica y con un pigmento adecuado tu tono de piel. Traías un tono que no era el adecuado y ahorita lo que hicimos fue hacer esa corrección de color. Claro que sí, bueno, a veces los colores son muy importantes, ¿no? Porque por ejemplo el mío era muy, muy negro, que termina viéndose como verdoso, ¿no? Exacto, ese es el tema, a veces el tema del negro es que se va, el color negro como tal no existe, es la combinación de todos los colores, entonces cuando se empieza a deslavar, a fugar, empieza a agarrar visos de colores, ya sea morado, grisáceo, azulada, lo que aplicamos fue un castaño oscuro cenizo, que es lo más parecido a un cabello negro. Entonces esa es la realidad, ese es el tono ideal para hacer una ceja, sea micropigmentación, microblading o cualquier otro tipo de procedimiento. La técnica es con navaja, el trabajo que hicieron fue con dermógrafo, llega a la tercera capa, este trabajo llega a la segunda capa y bueno, se ve mucho más real, mucho más bonito, es otra técnica, entonces es lo que trabajamos. Ahorita está enmarcada y conforme los días, a las tres semanas va a ir difuminando un 10, 20, 30% y el efecto es que se ve mucho más real y más natural. Y yo creo que próximamente, lo voy a tratar de convencer, la verdad, para que maquille a nuestra queridísima Magda Rodríguez, nuestra productora de hoy, que bueno, ya está más que lista para la revista del próximo año y yo te voy a comprometer a que la tienes que maquillar, ¿eh, Michelle? Por supuesto, me encanta el maquillaje, es mi primer giro y bueno, pues todo lo que es belleza lo hacemos y yo encantado de maquillarla. Pues bueno, ya está, más que comprometido. Oye, Michelle, invito a toda la gente a que venga aquí a visitar este lugar y a conocer todo lo que ustedes hacen. Claro, estamos en el salón grupo Era Salón Beauty. Nos encontramos aquí en la colonia del Valle y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Claro que sí, yo que ustedes, pues bueno, visitaba a Michelle Cuevas porque la verdad es todo un experto. Si quieren hacerse microblading, si tienen algún evento especial, pues bueno, él qué mejor para maquillarlos, ¿no? Correcto. Recuerden, Era Beauty Salón, Michelle Cuevas en redes sociales. Oye, ¿y tus redes sociales? Michelle Cuevas, la fanpage, Instagram Michelle Cuevas también. Pues bueno, vamos a seguirlo y vamos a ir a encontrar un poco de tu trabajo, ¿no? También, por supuesto, ahí encuentras todo mi trabajo, extensión de pestaña, microblading, maquillaje, cambios de imagen y bueno, pues también artistas. Hacemos un poquito de todo, es lo más importante. Bueno, yo soy Toto Camacho, él es Michelle Cuevas y nos vemos la próxima semana con más cápsulas de este chico talentoso para todos ustedes. Gracias, Michelle. Gracias a todos, gracias. Gracias.